Hola, estamos aquí en nuestro campamento base en Reforma, entre la Torre Mayor y la Estafa de Luz, y pues ahora lo vamos a tener que abandonar porque vamos a ir en busca de provisiones. Para ello tendremos que atravesar un precipicio de más de 100 metros, muy angosto y muy peligroso. Es básicamente la banqueta más peligrosa del mundo, esto según considerada por la UNESCO. Si se llegan a encontrar dos transeútes, uno se tiene que bajar y podría ser arrollado por alguno de los vehículos. Tan solo tiene 20 centímetros de ancho. Y bueno, felicidades a la delegación Miguel Hidalgo, pero nosotros lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Va, vámonos, adelante, amigos. ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Cuidado, compañeros! ¿Cómo vas, Chuy? Bien, lo vamos a lograr con miedo. Sí, pero tranquilo. ¡Cuidado con el Zuru! ¡Cuidado con este hoyo! ¡Es peligroso! El carril es para bus. ¡Quítate, quítate! ¡No te pertenece a este carril! Llegó el momento más difícil. ¡Sí, lo vamos a lograr! ¡No, no! ¡No lo hagas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se pueden atropellar! ¡No, cuidado! ¡Cuidado! A ver con nuestros amigos. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya pudimos! ¡Bien! ¡Lo estamos logrando! ¡Lo logramos! ¡Lo estamos logrando! ¡Cuidado, Chuy! Trata de respirar poco porque ya le dio el mal de altura al compadre. Sí, está bien. Lo voy a hacer. ¡Sí! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Te vamos a rescatar! ¡No te preocupes! ¡Otros amigos expedicionarios! ¡Espérense! ¡Primero pasas tú o yo! ¡Voy! ¡Una! ¡Dos! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Venga, venga, venga! ¡No se arrimen el camarón! ¡Eso no vale! ¡Cuidado, Chuy! ¡Cuidado, Chuy! ¡Estoy bien! ¡Adelante! ¡Estoy bien! ¡Cabo! ¡Eh! ¡Chuy! ¡Cuidado! ¡Tormenta me tiene! ¡Sí! 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 ¡Ya unigen! ¡Ah! ¡Adelante, adelante! ¡Aquí vamos! ¡Estoy en vivo a la tormenta! ¡Sigamos! ¡Chuy! ¿Cómo va? ¡Yo bien, yo bien! ¡Gabo, parece que está mal! ¡Gabo! ¡No! ¡No! ¡Aguanta! ¡Todavía falta poco! ¡Hay alguien atrás de ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay alguien! ¡Dos personas! ¡Amigos! ¡No se preocupen! ¡Tomen esto! ¡Adelante! ¡No tengan miedo! ¡Están a punto de llegar! ¡El albergue está cerca! ¡Sobre peligro! ¡Cables de alta tensión! ¡De aquí no hay barandal! ¡Tengan cuidado! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Salta! ¡Salta! ¡Una! ¡Dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos! ¡Chuy! ¡Ahora tú! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Por fin, Chuy! ¡Hálate, Chuy! ¡Ave María, buenísimas! ¡Un pecado concedida! ¡Gracias por darnos la oportunidad de haber pasado la vangueta más angosta del mundo! ¡Gracias, delegación Miguel Hidalgo! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina